Pues que es un trasatlántico, o sea, que no puedo comentar más, que viene a descender el año pasado de plata y que sigue manteniendo 4 o 5 jugadores de plata del año pasado, que es un equipo grandísimo, con un físico enorme, con un buen ritmo, con jugadores de muchísimo talento, lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar nada más, o sea, que, pero estamos hablando de un presupuesto altísimo contra un presupuesto de cero patatero. Bueno, la lógica dice que, bueno, que la victoria se la tienen que llevar ellos, lo mismo Gijón que Marín, que son 2-3 atlánticos auténticos. Pero como bien repito yo esta frase, y sí. Bueno, como bien comentas, la otra semifinal también queda en Fundación Bilbao Basket con Marín, también, bueno, Fundación Bilbao Basket ya conocemos cómo juega, pero Marín lleva muchísimos años en Liga EVA y es otro de los equipos que tienen muchas tablas, ¿no? Sí, en Liga EVA, en Liga Le Plata, en Liga Le Poro, es otro equipazo, otro equipazo, o sea, que el juego interior que tienes, americano, es que puedo seguir la lista, está pasado mañana y quedarnos aquí hablando, otro trasatlántico. Entonces, exactamente lo mismo, tratar de disfrutar, tratar de disfrutar, tratar de disfrutar, y si nos dan una oportunidad, poderla coger. Bueno, yo creo que el poder organizar una fase aquí en Fadura, poder llenar Fadura, yo aprovecho para invitar a la gente que compre el abono pronto, porque van a empezar a escasear a partir del martes, seguro, seguro, Fadura tiene el aforo que tiene, y tenemos un carro de peticiones enorme que aproveche. No es lo habitual ver una Fire Alford de Liga Vasca, perdón, de Liga Vasca, de Ascenso a Le Plata en Vizcaya. Vamos a disfrutarlo todos.